Acaba de salir una colaboración que si la colaboración de María Becerra con Prapsing les pareció inesperada, que a mí me pareció bastante inesperada pero fue increíble, esta también. Colaboración de María Becerra con nada más y nada menos que Enrique Iglesias. La canción se llama Así es la vida, la vamos a estar escuchando y la vamos a estar comentando. Así que si están listos, empezamos. Ok, una bachata. Viene sorprendiendo un montón María con sus colaboraciones, es una locura. Lo de Prapsing me parece, o sea, ha roto barreras que no se habían roto hasta el momento, o sea, me parece espectacular. Y lo de Enrique Iglesias me deja bastante asombrada, más que nada porque no sabía que Enrique seguía vigente en cuanto sacando canciones últimamente, pero eso es un tema de ignorancia propia. ¿Cómo se viene la bachata? Así es la vida, divino tesoro, como un juego de póker, donde lo apuestas todo. Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos, pero no nos perdimos en ningún atajo. Ok, Enrique está cantando muchísimo más oscuro, no más grave. Enrique Iglesias es tenor, sí. Pero Enrique, una de las características que tenía hace 15 años atrás, era que llevaba todo muy a la zona de la nasalidad y solía tener esta característica terminación de frase que termina como con un quejido, siempre. Pero era mucho más agudo, mucho más nasal, muchísimo más metálica su voz. Y ahora lo está llevando a un lugar mucho más oscuro. Vamos a continuar. Ok, el otro día escuché el Así suena en TikTok de María, que cantó un pedacito de esta canción. No escuché todo, solamente un fragmento que subieron a TikTok. Y sonó muy, pero muy bien en acústico esta canción. María, bueno, ha logrado unos niveles que realmente son admirables en el trabajo y el conocimiento de su voz. Me interesa saber cómo van a sonar estas dos voces juntas. No me lo puedo imaginar, así que vamos allá. Ok, me gustan mucho las armonías que hace María, la doble armonía. Sí, está la melodía principal y ella hace su propia armonía que suena muy, pero muy linda. Arma de doble filo y que te den por ahí, delante de la gente pisando mi orgullo. Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo. Es una bachata re noventera esta. Tipo Prince Royce, una movida así. Me gustan esas armonías. A María le queda muy, pero muy bien la canción. No termino de decidir si me gusta o no la voz de Ricky Iglesias. ¿Qué decirles? Por eso es que no amo demasiados comentarios. Porque cuando uno no tiene nada bueno que decir, mejor no decir nada. No termino como de... Es una cuestión completamente personal igual, ¿eh? Ahí va. Si somos dos idiotas, lo que quieran decir. Somos indiferentes y que estamos locos. Ok, cuando cantan juntos me gusta un poco más. Sí, sí, sí. Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros. Y no me importa lo que digan de ti. Bien. Arma de doble filo y que te den por ahí. Esas armonías, ¿eh? Delante de la gente pisando mi orgullo. Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo. Ok, mejoró mucho cuando empezaron a cantar juntos con las armonías de María sobre la voz de Enrique. Ahí va. Ok, a ver. Pese a que no soy muy fan, la verdad, no les voy a mentir. Ya saben que cuando algo no me encanta también se los digo. No soy muy fan de la voz de Enrique Iglesias. No es una voz... No es una voz de las voces que me suelen gustar a mí en lo que son voces masculinas. Siento que hay como alguna fuerza de técnica que no me termina de gustar. María para mí estuvo espectacular en la canción. Y la bachata está bastante, bastante bien. Cuando hace momentos de cantar juntos se eleva un poquito más la canción. Y los momentos de María, perfectos. Y aparte María nos viene mostrando como esta variedad de colaboraciones que me parecen una locura maravillosa. Esperemos a ver cuál es la siguiente colaboración. Que tenemos ahí algunos rumores que va a haber colaboración con Corea del Sur. Va a haber colaboración con Francia. Así que nada, atentos a las nuevas colaboraciones de María Becerra que realmente se ha ido mundial. Es una realidad. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo. Por supuesto comentarios, sugerencias y recomendaciones en la cajita de comentarios. Tienen mis redes sociales en la descripción de este video. Pueden seguirme en cualquiera de ellas. Y si todavía no están suscritos o suscritas a este canal. No sé qué están haciendo. Botocito para suscribirse. Campanita para no perderse ninguno de mis videos. Les mando un beso gigante. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.